y continuamos con más información, vamos en este momento ya escuchamos a parte de la conferencia de prensa porque el secretario de comunicaciones y transportes Javier Jiménez Espriu da a conocer el estudio de factibilidad sobre la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucia, escuchemos. Muy buenos días, les agradecemos mucho su presencia porque estábamos pendientes de darles a ustedes el resultado de un estudio que habíamos mandado a hacer en relación con la factibilidad, la viabilidad de la operación de los aeropuertos de Santa Lucía y del Benito Juárez de la Ciudad de México. Les voy a, me voy a permitir leer una, un documento, el documento que estamos entregando al señor presidente electo informándole de los resultados del estudio que mandamos a hacer. Dice, informe al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estudio de factibilidad para la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, de conformidad con sus instrucciones, solicitamos a una organización independiente un estudio para conocer la factibilidad técnica de las operaciones simultáneas entre el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la base aérea militar de Santa Lucía. Se contactó a la empresa NAD Blue, compañía global europea del más alto prestigio internacional dedicada a proveer servicios aeronáuticos especializada en soluciones de gestión de operaciones de vuelo y tráfico aéreo. Sus recomendaciones son imparciales y basadas en su experiencia técnica de diseño de procedimientos de vuelo. Con esta fecha, la carta la suscribimos el ingeniero José María Riobó y yo con fecha de ayer, ayer fue esto. Con esta fecha, hemos recibido la visita de los técnicos especialistas de NAD Blue, quienes nos han hecho entrega del estudio de referencia en el que se confirma la factibilidad de las operaciones simultáneas. En el estudio se señala que esta confirmación, como ya lo habíamos dicho también antes, debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos claves sobre aspectos económicos, la conectividad, la infraestructura a desarrollar y los sistemas de control de tráfico aéreo, así como la preparación de los controladores. El estudio ratifica, por tanto, la viabilidad de las operaciones simultáneas entre ambos aeropuertos. Nosotros firmamos, repito, el ingeniero José María Riobó y yo este documento. Este documento que estamos entregando al licenciado López Obrador esta tarde estará en la página correspondiente. Se llama, está en inglés, no hemos tenido tiempo de traducirlo, lo haremos a la hora posible, pero estará a su disposición desde hoy en inglés. Es el diseño del espacio aéreo, el diseño técnico del espacio aéreo para la factibilidad de la operación simultánea entre el aeropuerto de la Ciudad de México y Santa Lucía. Y lo firma NABLU y el grupo de técnicos que se responsabilizan de este documento, que son el señor Doug Marek, es un experto ATC, Jorge Blanco Monge, el jefe de diseño de NABLU, el Mario Pavón Hidalgo y Maxim Kay, de estas empresas. Y el documento tiene, es un documento amplio, es un documento de cincuenta y tantas páginas en donde habla, además de un proyecto ejecutivo, la instrucción al proyecto, las estrategias y la asunción de cómo deben plantearse las pistas y demás, la información del tráfico aéreo, el diseño y el diseño conceptual de cómo se debe abordar en caso de que esta fuese la decisión final. Está muy detallado el estudio y es el estudio que da la certitud, la confirmación de que son viables los trabajos en los dos. Y después habrá que hacer un estudio y aquí nos marcan, ya lo verán ustedes con detalle, el que tenga interés en esto, nos marcan diferentes etapas de acceso que van desde la utilización del espacio tal cual está, con una primera incorporación, hasta las etapas diferentes de modificación del espacio aéreo y en donde llegan a la conclusión de que en la última etapa del diseño de la nueva arquitectura, lo leerán, dice, las expectativas de capacidad pueden llegar a un máximo de ciento treinta o ciento cuarenta operaciones aeronáuticas por hora, refiriéndonos a los dos aeropuertos. Cuando hoy estamos hablando de que en el aeropuerto de la Ciudad de México estamos hablando de sesenta o setenta operaciones por hora, verán que este estudio nos confirma que si esto se lleva a cabo, podremos llevar con estos dos aeropuertos, es únicamente un estudio de la factibilidad aeronáutica, no están hablando ni del desarrollo del aeropuerto, ni están considerando tampoco la necesidad que hoy tenemos de incorporar Toluca. Entonces, estamos hablando de ciento cuarenta, ciento treinta, ciento cuarenta operaciones diarias y el estudio, que es un estudio muy profesional, muy serio y que indica desde luego que habrá que hacer una serie de cosas, entre otras, reestructurar el espacio aéreo, modificar los sistemas de aproximación del aeropuerto actual e instalar sistemas modernos en Santa Lucía y desde luego capacitar a los controladores. Entonces, este estudio íntegro, las cincuenta y cuatro páginas del estudio y la carta que hemos entregado al señor licenciado López Obrador estará desde esta tarde en la página correspondiente en la cual ustedes tendrán acceso al bispo. Esto es en esencia lo que les queríamos informar, simplemente para ratificar hoy, se nos retrasó un poquito porque es un estudio muy detallado, antes de que se inicie la consulta, que las dos opciones que se están presentando, unas tienen unas ventajas y otras tienen otras, las dos opciones son viables. Estamos diciendo que vamos a ofrecer dos opciones viables para que la comunidad nacional dé su opinión y decida por cuál debemos inclinarnos. Esto es lo que yo quería decir y si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos a sus órdenes. ¿Puedo mostrar el documento? Claro. Este es el documento, tiene toda clase de datos, de información, trayectorias, estudios, está muy bien documentado, está muy informado y estará pues a su disposición hoy mismo. Hay algunas empresas extranjeras que han dicho que van a tener un gran impacto que cambia el proyecto y que un poco se cancela porque tienen condiciones de varios continentes, de referencia. Entonces, ¿ustedes han hablado con estas sentencias para plantearles otra cosa? Sí, nosotros estaremos haciendo todo lo necesario. Ayer, ante una serie de informes y opiniones de esta naturaleza que aparecieron en los medios de información y ayer en una reunión que hubo en Guadalajara, en el Foro Económico Mundial que se organiza cada año, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador participó y... Ante una pregunta semejante a la que usted hoy nos está haciendo, dijo, sí, no se preocupen, estamos hablando con todos y hablaremos con todos. Reitero lo que se ha dicho en muchas ocasiones que no habrá ninguna cuestión abrupta que honraremos los compromisos del gobierno tanto con los organismos financieros como con los constructores del aeropuerto y que se tomará la decisión en función de la decisión nacional, la más conveniente para México. Sí, es un estudio que analiza justamente la operación de los dos aeropuertos simultáneamente. ¿Pero puede ser de alguna de las afectaciones? ¿De afectaciones? No, está diciendo que es viable, que tal cual está el espacio aéreo, pueden operar y con una serie de posibilidades hasta una cantidad específica de operaciones, que haciendo las modificaciones que se deberán surgir de un estudio posterior podemos modificar el espacio aéreo, modificar la estructura del espacio aéreo para llegar en diferentes momentos a diferentes cantidades de operaciones con un límite que ellos estiman ahora entre 140 y 160 operaciones por hora. Ingeniero, ayer también a las líneas de Estados Unidos dijeron que consideran que el aeropuerto Texcoco les da mayores garantías de seguridad y de llegadas en línea recta, sin obstáculos, y conminan al gobierno electo a que no modifique el proyecto de Texcoco, que se siga con ello, porque si no podrían ellos retirarse del mercado mexicano. ¿Esto no les preocupa a ustedes como gobierno electo que las aerolíneas de Estados Unidos ya hayan hecho este posicionamiento más formal? No nos han hecho ningún planteamiento formal. ¿Mandarle una carta al presidente electo ayer? Yo no la he visto aún, pero la veremos con todo interés y hablaremos con ellos. Creo que una cosa dicha así, como usted me la ha mencionado, creo que no tiene mucha consistencia, pero vamos a analizar los detalles que ellos plantean y lo veremos con ellos. Nosotros estamos seguros de que las opciones que estamos planteando son opciones válidas. También alguien que el secretario general de la OCDE mencionó que si no se tiene la certificación, la autorización de Mitre... Era el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, quien decía que en horas de la tarde se le va a entregar al presidente electo Andrés Manuel López Obrador un estudio de factibilidad sobre la operación simultánea de los aeropuertos de Benitú Juárez y Santa Lucía. Continuamos con más.